No, eh, mal. Me voy a estar. No. Invítale. Hay que ir a estudiar sus platas. Voy a ir a estudiar que me tiré a un poco de... No sé. ¿Toni? ¿Toni? Eh, Joan. ¿Toni? ¿A ti te gusta el capoeira? A mí no sé. Bueno, a mí, más o menos. ¿Te gusta esto? ¿A ti te gusta la guitarra? ¿La guitarra? La guitarra, pues... Bueno... Pichín, pichón. No, ni pichín ni pichón, ¿sí o no? Chichín, pichón. Ni chiquichón, ni pichón, ni michón, ni balón, ni pujón, ni majón. ¿Sí o no? Pichón, pichón. Ni pichón, ni pichón, ni miñón, ni miñón, ni polón. ¿A que te robo la moto? ¿A que te robo la moto? O placa, placa. Y te lo dice el nivel 100, breve. Y te lo dice el nivel 100, breve. Chicos, os enseño un truco. Oye, mientras vamos a jugar. Ya, pero mientras... Mientras vais a mirar esto. ¿Qué asco te lo has comprado? No jodéis. Un dos cojones. Pues es feísimo el baile. No, el baile está guapa, pero el baile es muy feo. Vale más que tu cara, Joan. Esa es la de tigre. Pero el baile es el mes. Lila. Er Empieza. Lila. No. No, no, no. ¡Vamos! ¡Eh Maravilla! ¿Te invito a un grupo de allá? ¡No! ¡Va, invita a Joan! ¡Va, na, 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 na! ¡Invítale! Yo, al grupo de hablar no me voy a unir. ¿Sabes unirte? Sí, pero no quiero. Vale, da igual. Estamos en el Watt, en el metro. A piso, va. Al mismo piso todos. Yo me voy al mismo piso. Yo también. Todos al mismo piso aquí. Yo me voy al lado. Ahí no hay loot. Ya. Hay loot, pero unas veces no hay ni un cofre. ¿Qué? Yo si va gente donde voy, me voy con el Tony. O a la torre. Ah, es verdad. Y voy a hacer un vídeo como ganar la autoría magistral en YouTube. Que aún no lo he puesto. ¿A dónde vamos? Va, va, va. Yo voy ante el Tony, que hay poca gente. Pero, para el mundo esto lo mide, ¿eh? No, déjame el cofre. Vale, Tony, pero yo... Y yo quiero arma. Ay, déjamela para, ¿eh? Tony, ¿tienes arma? Escopeta. ¿Me das una escopeta, por favor, algo? Que no tengo arma. Vale, me he ido a un pavo, tíos. Me he ido a un pavo. Y yo no tengo arma. Está en la montaña. Vamos, corred. Está en la montaña. Está en la montaña. Está en la montaña, corred. Tiene buen loot. Corred. A la montaña, va. ¡Vamos! Me lo ha matado. Ven, ven, ven. Me han rematado. Alguien viene. Alguien ha venido. No. Está por aquí ahora ese tío. No. No, no. Y, eso va. No, no, no. No, 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 no hubiera hasta el día. Te entraso, no te entraso. ¡Jolí! ¡Marc! ¡Atrás! 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 ¡Te vino uno con pico! ¿Dónde da? ¡Dejarme ir a parar! ¡Está locadísimo! ¡Joder! ¡Al lado! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Aulor le dejó tocar!